Y bueno, antes de comenzar con el video, deseaba darle un saludo especial a Ángel Ríos, mejor conocido como el Ractor 223SB en Buya, el cual, bueno, es un fiel seguidor y se lo quiere bastante. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están, bitercitos y bitercracks? ¿Cómo me les va el día de hoy? Por mi parte, todo bien, todo bonito, bastante emocionado por la nueva actualización de Free Fire y, por supuesto, la llegada de Free Fire Max a nuestra región, donde han habido bastantes sorpresas, entre las cuales podemos presenciar el entierro completo de Crono dentro del juego. No sé a quién se le ocurrió la fantástica idea de volver a nerfear a Crono haciéndolo prácticamente inutilizable, cuando lo único que pedíamos desde su llegada era el que no se pueda disparar desde dentro de la burbuja, de ahí el resto estaba bien, pero bueno, decidieron tocar otra vez al personaje y terminar enterrándolo. Dejando a un lado todo eso, el resto de cosas que han hecho en la nueva actualización han estado bastante buenas, bastante épicas y, sin duda, una de las mejores actualizaciones por supuesto. Así que para el día de hoy les traigo un top de 5 cosas que Garena hizo bien en esta nueva actualización de Free Fire día del buja. Pero antes de comenzar, me gustaría que en los comentarios me dejes tu lista de las 5 cosas que te gustaron de la nueva actualización y así poder ver si coinciden tus ideas con las mías. Y, por supuesto, tampoco te olvides de dejar tu buen like, que eso me ayuda bastante hoy en día, gente, para que el video sea recomendado a más bitercracks, a más bitercitos. Así que una vez dicho todo esto, por mi parte, no se diga más y vamos con la intro. Empezando de forma bonita y bastante agradable, dentro de la nueva actualización de Free Fire nos encontramos con un nuevo modo de 6 vs 6, el cual para mi opinión personal está demasiado épico porque al ser 12 jugadores en duelo de escuadras, pues todo se vuelve más frenético, más completo y más interesante. Lo digo porque al ser muchos más jugadores hay más acción, más balas que disparar y sobre todo más tensión. No sé qué opinan ustedes al respecto, me gustaría saber cuántos acá han probado este modo de juego y qué tal les pareció. Lo único que sí sentí fue que la sala en general tiene un poquito más de lag y un poquito más de trabas, ¿no? Ya que al ser tantos jugadores en un espacio más pequeño, pues hay momentos en los que se laggea y todo se vuelve un poquito más raro. Pero dejando eso a un lado, la diversión de jugar ese tipo de salas es mucho más notable. Poder meter a 6 amigos de un equipo y 6 amigos más en el equipo contrario garantiza mucha diversión. Debo darle un crédito a esta implementación porque no crearon ninguna sala especial para este tipo de 6 vs 6. Funcionan con las mismas salas amarillas y pues eso está accesible para todo el mundo, ¿no? Y por último mi gente, este tipo de salas de 6 vs 6, aparte de ser divertidas, ayudan mucho a practicar aunque no lo creas, ya que juegas bajo presión de que hay menos espacios debido a que hay muchos más jugadores y eso te ayuda a mejorar tus tácticas y tu forma de posicionarte en los versus competitivos. Ya espero con ansias esos clips donde ustedes se estén bajando a 6 en una sola ronda. Así que muy bien por parte de Garena esta introducción en el momento exacto, ya que las salas de 4 vs 4 pues se estaban volviendo un poco aburridas, ¿verdad? Esta implementación que verán a continuación está en fase beta, eso quiere decir que está todavía a prueba y sujeta a cambios, por lo cual a algunos les funcione y a otros no, o sea que está disponible para ciertos dispositivos que tengan las especificaciones necesarias para usarse. Repetición ahora disponible. Recibimos comentarios de que los jugadores no pueden capturar algunos de sus momentos destacados porque no tenemos un sistema de repetición. Nos complace presentar la función de repetición en este parche para su primera etapa de prueba en algunos dispositivos seleccionados. Ustedes lo pidieron, nosotros lo cumplimos. Sistema de repetición, beta. Ahora disponible en la página de perfil para dispositivos seleccionados. Ahí claramente se dice gente que bueno, solamente va a ser para ciertos equipos, no para todos. La opción de poder repetir o guardar tus partidas es algo que viene bien dentro de Free Fire, ya que hay veces en las que te sale una buena partida y no pudiste grabarla. O incluso hay otras ocasiones en las que grabas tu pantalla y el juego se te pone más lento tal vez porque estás utilizando otra aplicación que te consume memoria RAM, ya sea por el tiempo que llevas grabando o porque tal vez tengas un pillofón que no te lo permita. Sea lo que sea, el hecho de que exista esta nueva opción de guardar tus partidas lo hace mucho más útil para todos. Cabe recalcar algunas cosas que por ser versión beta se debe de solucionar, como el hecho de que la partida se te guarde en buena calidad pero se baja de forma automática los gráficos. Con eso me refiero a que si juegas en gráficos altos, pues la repetición te va a salir en gráficos suaves. Bueno, eso es algo que no me gustó y hay que solucionar. Esperemos que la versión oficial salga mucho mejor, ¿no? Aparte, también el hecho de que no todos los dispositivos tienen habilitada esta opción de grabar las partidas, ya que en el emulador que estoy usando en mi PC no me aparece, pero cuando reviso desde mi teléfono sí está. Entonces, no tiene mucho sentido eso, la verdad. Pero aún así deseo poner esto de poder grabar partidas en este video, porque con el pasar del tiempo créanme que esto va a ser una excelente implementación, ¿ah? De lo mejor que puede existir. Aprovechando los saludos, te suelo enviarle un saludo a Trejo, Aldias Bolillo SB, miembro del clan y por supuesto bastante activo en los directos de Buya también. Te queremos mucho mi loco y síguele dando duro ese doble franco, ¿ah? La pistola de tratamiento más conocida como pistolita de curación en partidas de clasificatoria siempre fue de gran ayuda, más aún cuando necesitabas ser curado de forma rápida en momentos donde se lo requería, como cuando te tumbaban y bueno tenías que ser curado rápido porque después te venía la encuadra entera, ¿ah? La verdad que no me quejo de esta arma, lo único feo es que sacaban las balas y no son recargables, simplemente hay que tirarlas y ya. Pues dejando a un lado eso, Free Fire decidió introducir al juego un arma que nadie pidió, pero ahora que existe pues la verdad la vamos a necesitar bastante en nuestras vidas, ¿ah? En nuestras vidas dentro del juego. Rifle de tratamiento, disponible en Battle Royale. Presentamos el rifle de tratamiento en este parche para agregar más opciones estratégicas en Battle Royale. ¿Has visto a tus compañeros de equipo teniendo problemas? Ayúdalos con esta arma. Daño base 70, fuerza de curación 50 y velocidad de disparo 0.45. Pues este rifle de tratamiento llegó al juego para quedarse y ser una excelente opción para nosotros, por el principal motivo de que te ayudará a curar a tus compañeros desde distancias mucho más largas que tal vez la pistolita de curación no alcancen, y que a la vez esta te va a servir de arma por su daño y velocidad de disparo también, ¿ah? Pero lo que más me gustó y más interesante me pareció es que esta arma cuenta con un apuntado con defecto a tu compañero, por lo cual con esta arma ya no vas a tener que buscar a tu compañero con la mira, sino que simplemente apuntarlo y automáticamente le disparará a tu compañero para curarlo. Y la verdad me parece una excelente opción porque ya no vamos a tener que estar ahí buscando de un lado a otro dónde estar ese man para poder curarlo, sino que una sola bala, una sola apuntada y ya está curadito mijo, ¿ah? Curadito para la guerra. Es aquí donde me gustaría saber, gente, ¿a ustedes se le pasó por la cabeza el que venga a existir esta arma hoy en día en Free Fire? Pues a mí no, la verdad. Y eso que yo hago videos de cosas que Garena debería hacer, ¿ah? Me sorprendió bastante. Y bueno, antes de llegar a pensar que esta sería la mejor arma del mundo, quería recalcar dos cosas. Como número uno, esta arma, como ya tiene efecto automático a compañeros, por lo contrario, esta arma, cuando quieres apuntar a un enemigo, pues prácticamente sería control total. Y como segundo, recordar que esta arma solamente puede disparar 10 balas y de ahí se sobrecarga y tienes que esperar un par de segundos hasta que se vuelva a cargar. Cosa que está perfectamente equilibrado todo esto porque te imaginas que esta arma tenga balas infinitas, cargue rápido y de paso tenga apuntado automático a los enemigos también. O sea, estaría rota. Así que muy bien por parte de Garenita. Y bueno, como último saludo, deseaba darle un saludo especial a Naomi. Naomi SV, clan de mujeres, por supuesto, que también siempre es activa en los directos. Siempre presente y siempre comentando y eso se agradece mucho y también se la quiere bastante. Un fuerte abrazo a Naomi y muchas gracias por el apoyo. Y para esta ocasión, desearía tocar el tema del nuevo sistema de clanes. El cual, como pueden fijarse, ha tenido un cambio completo y más agradable. Sistema de clanes, nuevas funciones y nueva interfaz. Ha pasado un tiempo desde que actualizamos el sistema de clanes. Le dimos al menú del clan un nuevo aspecto y agregamos nuevas cajas de clan que se pueden compartir con los miembros del equipo. Únete y comparte los bienes del clan. Nueva interfaz de usuario del clan y nuevas cajas de clan están disponibles. Me gusta mucho lo que han hecho con Free Fire en este aspecto, con mejoras notables en cada cosa que está dentro de los clanes. Tales como la vista nueva a cada integrante dentro del clan para que puedas ver cómo está vestido de forma insana. Y a la vez también nos podemos dar cuenta cómo se puede cambiar el logo del clan. O sea, un loguito ahí todo predeterminado pero que de igual sirve porque ya no se vuelve tan repetitivo y tan aburrido el ver ese loguito antiguo. Ahora ya puedes ver otro distinto que se ve hasta mucho mejor. Sin duda, una muy buena mejora por parte de Garena. Es aquí donde me gustaría saber también la opinión de ustedes. Así que los invito a que me comenten qué opinan de la nueva interfaz de clanes en Free Fire. ¿Creen que fue algo que está de más o creen que fue algo que de verdad sirve de mucho? Una de las mejores opciones que más me gustó ahora es el poder dividir tu inventario. Y al hablar de eso, pues me refiero a que puedes seleccionar cuántos objetos deseas sacar o regalar de tu inventario o mochila, mejor dicho. Por lo cual viene bien debido a que habían ocasiones en las que tenías 4 botiquines y tu compañero solamente necesitaba uno, pues en tu mochila los tenías juntos y te tocaba soltar dos y no podías dar solamente uno. Bueno, espero me haya dado a entender porque la verdad antes el soltar objetos era dar todo lo que tenías o no dar nada, ya que no podías dividirlo como lo puedes hacer ahora. Pero esta vez, como comento, sí se puede dividir cuántas cosas deseas dar de tu inventario y así ya no poder soltar todo de golpe, ¿no? Así que una opción muy útil para ti y tu escuadra dentro del juego. De verdad que en esta ocasión Garena se puso las pilas, una muy buena implementación y sobre todo una muy bien pensada. Me gustaría saber qué opinas al respecto, porque la verdad esto de poder dividir tus objetos, o sea, dividir tu inventario, el poder dar solamente una bala o hasta dar 10 balas o dar 5 balas, créanme que está bastante interesante, pero puede estar interesante para mí y para ustedes no. Es por eso que deseo saber qué opinan al respecto de esta cosa, ¿eh? Está buena gente, está buena. Y si mi gente bella, estas han sido 5 cosas que me han gustado dentro de la nueva actualización de Free Fire Día del Buya, la cual viene bastante bien y le da a Free Fire un poco más de vida, un poco más de mejor en algunos aspectos. La verdad es que me gusta mucho lo que hizo, la verdad es que me gustó mucho lo que se hizo en este nuevo parche. Sé que me faltó agregar algunas cosas más que estuvieron bien en esta actualización, pero si deseas una segunda parte, puedes ayudarme comentando qué más crees que haga falta. Que yo encantado de la vida, hago un segundo video para ustedes. Y bueno, sin nada más que decir, un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video, puedes dejar tu buen like, que eso me ayuda bastante compartirlo con tus amigos que no sepan qué hizo Garena en esta actualización y por supuesto, si eres nuevo, te invito a que te suscribas a esta gran familia. Y bueno, sin nada más que decir, un placer haberles traído el contenido del día de hoy, así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau.